Gracias. Hola, buenas tardes a quienes habéis venido presencialmente, o buenos días o buenas noches a quienes vean este acto en otro momento a través del canal de YouTube. Vamos a celebrar un acto que lleva por título la participación de la ciudadanía en el nacimiento del Aragón autonómico, una mirada 40 años después, y para eso tenemos la suerte de contar con el profesor Manuel Contreras, al que agradezco que esté esta tarde aquí con nosotros, y es un agradecimiento doble, por un lado porque siempre cuando a alguien le propones dar una conferencia, y como hizo él desde el primer momento, dice que sí, pues hay que agradecerlo evidentemente por la preparación y el trabajo que ello conlleva, pero en este caso el agradecimiento es doble, porque el profesor Contreras goza ya de la feliz condición de jubilado y ha vuelto a esta, que es su universidad, por unas horas, para gusto de los que vamos a escucharle, por lo tanto el agradecimiento en ese sentido es doble, por el esfuerzo realizado. Este es un acto organizado por la Cátedra de Participación e Innovación Democrática, vamos a hablar de participación, vamos a hablar de esa participación de la ciudadanía, pero es un acto que se encuadra también y que ha querido celebrarse aprovechando el 40 aniversario que se cumple este año de la aprobación en 1982 del Estatuto de Autonomía, y de alguna forma es un acto que quiere unir esas dos cuestiones. Hablar de un tema que yo creo que no ha sido lo suficientemente tratado, se ha hablado mucho de los procesos autonómicos, de las distintas vías de acceso a la autonomía, se ha hablado muchas veces desde una perspectiva estrictamente jurídica, de cuáles eran las distintas vías articuladas por la Constitución, etc., pero yo creo que se ha hablado menos de lo que hoy nos va a hablar el profesor Contreras, que es del fenómeno participativo relacionado con esos procesos de acceso a la autonomía, una participación recogida en esas propias vías de acceso establecidas por la Constitución, sobre todo en la vía del 151, aunque también si entendemos la participación de una manera mediatizada en la vía del 143, pero no solo esa participación, sino una participación también no institucionalizada, podríamos decir, no oficial como la que podemos ver en esta imagen, la participación a través de las demandas populares, a través de las manifestaciones, a través también de diversos actos y expresiones culturales, de todo lo cual yo creo que precisamente Aragón fue un buen ejemplo de todo ello, de un territorio en el cual existió esa clara demanda autonomista y en la cual podemos hablar también de esa participación, como podemos ver en esa imagen o en otras de actos similares. Tenemos la suerte de contar con el profesor Contreras, también porque sus investigaciones a lo largo del tiempo aunan esos diversos temas. El profesor Manuel Contreras ha estudiado a lo largo de su trayectoria las formas de participación, diversas formas de participación directa de la ciudadanía, fue uno también de los primeros estudiosos que atendió, por ejemplo, a una de las vías de participación establecidas por nuestra Constitución, como es la Iniciativa Legislativa Popular, pero por otra parte también ha dedicado sus esfuerzos académicos precisamente al tema autonómico y dentro del tema autonómico a la creación y al desarrollo de la comunidad autónoma de Aragón. Por eso creo que la suerte también que tenemos de contar con él esta tarde tiene que ver con eso, porque precisamente esos dos temas de los que se van a hablar aquí esta tarde han sido probablemente los dos temas principales de su trayectoria académica. Por lo tanto, muchas gracias por estar hoy aquí. Cuando quieras, tienes la palabra. Buenas tardes. Como diría un viejo maestro, después de lo que ha dicho el amigo Enrique Tebrián, estoy deseando de oírme. Pero muchas gracias, Enrique, por invitarme a salir de lo que yo llamaría el exilio laboral. Al fin y al cabo, los jubilados somos una especie de exiliados del mundo laboral y de otros mundos y de cuando en cuando viene bien salir de ese exilio y aparecer en el mundo de los que tenéis actividades, trabajáis, tenéis otro sueldo. Bueno, yo voy a agradecer primero la presencia de quienes estáis hoy aquí para oír esta conferencia y de, supongo, los cientos de ciudadanos que luego la verán a través de YouTube, que es mucho más cómodo, por supuesto, para ver. Yo voy a simplemente hacer, bueno, explicar unas reflexiones sobre el nacimiento de la Comunidad Autónoma de Aragón. La Comunidad Autónoma de Aragón, las comunidades autónomas nacen, ya lo saben ustedes, precisamente a partir del Estatuto. Cuando se aprueba un Estatuto de Autonomía es cuando nace una comunidad autónoma. Entonces, yo voy a intentar explicar un poco el proceso de cómo se llega al nacimiento de esta comunidad autónoma, cómo se llega a la aprobación del Estatuto y cuál es la participación de la ciudadanía. Voy a hacer algo que a veces se hace en el cine y es casi contar el final. Empezar por el final para que luego no se llamen a engaños. Realmente, la participación de la ciudadanía aragonesa en lo que es el nacimiento del Aragón autonómico básicamente fue a través de la vía representativa. Esa es la verdad. De las formas de participación que nuestra Constitución establece, básicamente la participación fue representativa, es decir, a través de los parlamentarios aquí en Aragón, de los parlamentarios en Madrid. Y, si se puede considerar una forma de participación directa también, a través del ejercicio del derecho de manifestación. Eso sí se ejerció. Ejerció el derecho de manifestación, ejerció el derecho de representación reconocido en la Constitución, pero no hubo una participación directa. Y luego verán ustedes por qué. Porque dependía de la vía que se cogiera para la autonomía. No hubo una participación directa de ningún Aragones, digamos, de los Aragoneses, en la formación del Estatuto. Para explicar un poco también por qué hablar de participación, hay que partir de la denostada transición a la democracia. Esa transición que ahora cada vez está puesta más en duda, cada vez más criticada. Y yo cada vez la añoro más. Confieso que cada vez, con todas sus luces, sus sombras, cada vez añoro más esa transición a la democracia. Añoro la actitud y aptitud de los políticos que entonces vivieron aquella transición. Pero, bueno, una característica de esta transición, como seguramente saben, es que no solamente supuso el tránsito de un régimen dictatorial a una democracia, sino también el tránsito de un sistema unitario, desde el punto de vista de la estructura del Estado, a un sistema descentralizado desde el punto de vista político. al principio de la transición, las manifestaciones, recordarán algunos de ustedes, gritaban amnistía y libertad. Eran los dos gritos, amnistía y libertad. Pronto se añadió otro más, libertad, amnistía y estatuto de autonomía. ¿Qué pasó? Que desde el principio se unió la consecución de la democracia con la consecución también de la autonomía. Es decir, conseguir la democracia conllevaba necesariamente, necesariamente, concebir también el cambio, como un cambio hacia un Estado unitario. Ese fue uno de los rasgos de nuestro proceso constituyente y debo advertir que el hecho de que sin democracia no… que no hubiera democracia si no había descentralización fue un riesgo. Implicó un serio riesgo porque no era evidentemente necesario que a la vez que se transformaba el Estado en un Estado democrático también a la vez fuera un Estado descentralizado. Quiere decir, no había la necesidad, pero así se planteó. Pero realmente, visto en la distancia, hubo una cierta temeridad, por así decirlo, en hacer los dos procesos a la vez. Hacer los dos procesos a la vez. Ganar la democracia y ganar la autonomía. Con lo cual, desde el punto de vista de la estructura del Estado español, se conformó de acuerdo con dos procesos distintos. Primero, con un proceso constituyente que culminó en la Constitución, pero si recuerdan ustedes, lo saben perfectamente, la Constitución realmente no establece la estructura del Estado. No la establece en sí. Establece las posibilidades que existen para conformar esa estructura del Estado. Pero no están, las comunidades autónomas no están en la Constitución. no se saben ni cuáles iban a ser ni nada para eso. Luego, hay un proceso constituyente que tiene que completarse con un proceso estatuyente, es decir, con toda una serie de procesos autonómicos que acaban procurando, facilitando el nacimiento de cada una de las comunidades autónomas. Y en ese momento, cuando se aprueban los estatutos y nacen las comunidades autónomas, entonces es cuando está realmente conformada la estructura del Estado. Bueno, realmente el renacimiento, digamos, de todo este tema fue la primavera de 1978, coincidiendo con la aprobación de lo que se llamaron los regímenes preautonómicos, ya saben ustedes, Cataluña quiso muy pronto que fuera reconocida su personalidad, la Generalitat, el Paimaco también, por supuesto, y al final el Gobierno se tuvo que ver prácticamente obligado a establecer unos regímenes preautonómicos para todos, incluyendo, por supuesto, Aragón, lo cual supuso que Aragón tuvo su régimen preautonómico y Aragón tuvo su Diputación General de Aragón antes de la Constitución, hablando de la primavera de 1978, cuando se produjeron también la primera o la gran manifestación a favor de la autonomía. Voy a hacer memoria con una serie de diapositivas que les voy a ir poniendo alusivas a lo que acabo de decir. Estoy seguro que muchos de ustedes no conocerán a los políticos que aparecen. Una de las primeras manifestaciones fue la presentación de la oposición en Aragón. Aquí tienen lo que se llamó coordinación democrática, que fue el órgano que de alguna manera juntó a todas las partidas de la oposición y ahí tienen ustedes desde a Ramón Sede Baranda, a Emilio Bastón, a Vicente Gascarra, a José Felizáez, presentando se constituyó también la Asamblea de Parlamentario. Esto fue anteriormente. Ahí tienen ustedes también a personajes bastante conocidos. La foto podríamos ponerla en sepia, pero ahora lo verán ustedes quizás mejor todavía. Una Asamblea Conjunta de Parlamentarios de Aragón y Cataluña, que entonces también se hacían de cuando en cuando este tipo de actos y momento importante en abril del 78 la Constitución de la Diputación General de Aragón. Ese acto de Constitución se hizo en Calatayú, en la Iglesia de San Pedro de los Francos, donde pueden ustedes ver algunos de los que iban a ser integrantes de la Diputación General, perdón, está Ramosa y de Baranda. Está la persona que está al lado de Ramosa y de Baranda fue un destacado miembro del Partido Socialista llamado Jaime Gaspar y detrás está León Buil también, miembro que va a ser importante después de la UCD. Aquí tienen ustedes la Diputación General en pleno en la Iglesia de San Pedro de los Francos de Calatayú. Y quizás tres principales figuras. En el centro está Bolea, Juan Antonio Bolea Foradada, que fue primer presidente autonómico. A la derecha o a su izquierda está Jaime Gaspar del Partido Socialista y al lado está José Ángel Biel entonces de la UCD. Este fue el primer gobierno preautonómico. Obvio decir que competencias realmente había pocas. La foto es significativa porque hay personas de gran peso en ese gobierno autonómico a pesar de tener pocas competencias. Ahí tienen ustedes a Gaspar Castellanos, ahí está don Ramón José de Baranda, don Ángel Cristóbal Montes, don Biel por supuesto y un personaje entonces bastante popular que se apellidaba Zayas que era diputado por Teruel y famoso porque era el marido o el novio de Maciel. Y luego vinieron las manifestaciones. Tienen ustedes la portada del Heraldo con la impresionante manifestación, la verdad es que no se ha visto una manifestación tan impresionante en Aragón como aquella del 23 de abril de 1978. Así lo pone el Heraldo. La cabecera de la manifestación donde ven también a políticos muy conocidos algunos de ellos incluso con un atuendo en la cabeza que no deja de ser curioso pero ahí los tienen ustedes en la cabeza de la manifestación esa vista de la manifestación desde la plaza de España como ven es impresionante impresionante aquella manifestación y luego llegaron hasta el balcón de la diputación provincial donde aparecieron también los principales políticos que ven ustedes ahí asomados al balcón esta es la cabeza de la manifestación ganemos la autonomía y si repasan ustedes verán que están prácticamente todas las fuerzas políticas presentes en esa primera fila digamos de la manifestación otra vista impresionante de lo que fue la manifestación más de 100.000 ciudadanos en Teruel también hubo una manifestación no tan grande pero ahí también hubo una manifestación ahí tienen ustedes precisamente a perdón a José Ángel Biel junto con otros políticos turolenses número de Andalán haciendo referencia por ejemplo a la manifestación de Teveo Abril Autonomistas 1000 Autonomía Hora Cero es decir todo era empezar a preparar un poco el ambiente ese 23 de abril se hizo la bandera también solemnemente como ven delante de la justicia por el presidente de la diputación general de Aragón y luego empiezan las visitas de los políticos empiezan a llegar los políticos a Aragón visita de don Manuel Fraga ahí tienen ustedes al señor Fraga por el coso con algunos de los integrantes entonces de Alianza Popular estamos hablando de Alianza Popular el mítin que dio Fraga entonces en Zaragoza también acompañado de algunos de los miembros la mayoría ya desaparecidos nos visitó también el presidente de la diputación de la Generalitat de Cataluña señor Tarradella ahí tienen ustedes con nuestro presidente con Bolea devolución de visita el presidente de la Generalitat vino también a Aragón y firmó en el libro de honor de la Diputación General de Aragón también nos visitó el ministro el ministro para la autonomía el señor Clavero Arevalo que es el que está en el centro entre Bolea y Jaime Gaspar el resto Ángel Gustavo Almontes Aspar Castellano que fue el presidente y Biel Claver Arevalo fue un ministro importante para la autonomía acabó dimitiendo por el problema de la autonomía andaluza porque era catedrático de administrativo y sevillano y ahí tienen ustedes también visitas de Felipe González que aparece junto a José Feli a padre Eva y a Teodoro Campos un socialista histórico al cual reconozco que yo le tenía un aprecio muy especial tío de la periodista Lola Campos tan conocido bueno después de estas imágenes realmente el proceso autonómico empieza cuando ya se aprueba la constitución porque todo esto que estamos viendo es realmente preconstitucional cuando se aprueba la constitución es cuando entonces se sabe cuáles son las sendas constitucionales que ofrece el texto constitucional para conformarse como una comunidad autónoma y siguiendo el ejemplo de las comunidades que equivocadamente yo creo que se llaman históricas el ansia autonomista creció el problema residía en que a diferencia de las comunidades históricas que se conformaron a través de una vía especial la constitución estableció realmente dos procedimientos un procedimiento que podríamos llamar ordinario artículo 143 y un procedimiento extraordinario artículo 151 ¿cuál era la diferencia entre estos procedimientos entre estos caminos a la autonomía? pues que en la vía del 143 había que sumar una serie de iniciativas de los ayuntamientos y de las diputaciones provinciales y nada más mientras que en la vía del 151 había que sumar a esa iniciativa de los ayuntamientos y las diputaciones provinciales un referéndum referéndum de ratificación ese es el referéndum precisamente que por eso yo decía al principio no hubo en Aragón seguramente ni falta que hacía dicho sea de paso porque la experiencia de los referéndum autonómicos donde se hicieron fue un fracaso o sea la participación en esos referéndums autonómicos realmente fue muy baja pero esa era la diferencia entre las dos vías y la diferencia fundamental es que por la vía del 151 se llegaba al máximo de competencias que ya tenían Cataluña el País Vasco y Galicia y por la vía del 148 se asumían menos competencias y había que esperar cinco años cinco años aumentar las competencias de cinco años a igualarse con el resto de las comunidades autónomas el problema es que ya por entonces el gobierno empieza a pensar que esto hay que racionalizarlo de alguna manera racionalizarlo en el sentido de que no se puede seguir el ansia autonómica de todos los territorios y yo creo que en realidad fueron los dos grandes partidos no hay que echarle la culpa solamente a UCD yo creo que tanto a UCD como al Partido Socialista les entró un cierto vértigo de que bueno pues no se sabía esto donde podía terminar y eso originó algo muy importante de lo que luego hablaré es el giro autonómico pero lo importante en primer lugar era la participación de los ayuntamientos es una forma también de participación ciudadana porque los ayuntamientos como saben pues eran son órganos representativos de los ciudadanos y el comienzo de la de los pronunciamientos autonómicos en Aragón fue conflictivo desde el casi desde el principio porque el ayuntamiento de Zaragoza había dicho claramente que Aragón tenía que optar por la vía del artículo 151 frente a los ayuntamientos ahí por ejemplo ven ustedes una portada de Andalán donde se habla del pacto de Teruel el pacto de Teruel es sencillamente que los ayuntamientos turolenses todos casi todos controlados por un CD decidieron que no tomarían iniciativa autonómica hasta que se garantizara que las tres provincias iban a tener igual representación en las cortes de Aragón por esa condición mientras eso no se cumpla los ayuntamientos de Teruel no van a tomar la decisión de iniciar el proceso autonómico con lo cual claro ahí estaba digamos de entrada la disparidad la realidad es que a finales de ese año a finales de 1978 la iniciativa autonómica de los ayuntamientos estaba prácticamente completada sobre todo en las provincias de Zaragoza y de Huesca estaba completada faltaban los ayuntamientos turolenses pero en las otras dos provincias los ayuntamientos habían ido tomando decisiones de carácter autonómico incluso se habían cumplido ya los requisitos del artículo 151 que han alcanzado las tres cuartas partes de los ayuntamientos pero el ayuntamiento de Zaragoza insistió y recalcó su decisión de ir por la vía del artículo 151 con cual iba a plantear el problema hago aquí un inciso para hablar de algo que tuvo relación muy directamente con el proceso autonómico aragonés el proceso autonómico aragonés naturalmente es un proceso muy interdependiente con los procesos políticos que suceden en nuestro país y con las decisiones naturalmente que se toma en Madrid que toma el gobierno de UCD el llamado giro autonómico fue promovido por el gobierno y por la UCD el problema es que obviaba las pautas de consenso es decir olvidaba las pautas de consenso que habían sido desarrolladas durante el proceso constituyente fue una decisión del gobierno de UCD y la decisión era simplemente reconducir todos los procesos autonómicos por la vía del artículo 143 es decir por la vía lenta nada de seguir la estela de Cataluña del país vasco de Galicia hubo el problema de Andalucía pero esta fue la excepción como sabes que además supuso prácticamente el fracaso como desde el punto de vista político de la UCD y el problema es que esa obra esa decisión política la incrementaron con una decisión de carácter jurídico que fue lo que complicó todo que fue la aprobación también a principios de 1980 de una ley orgánica la ley orgánica reguladora de las distintas modalidades de referéndum era necesaria la ley orgánica era necesaria la verdad porque había que regular los referéndums de ratificación autonómica pero que pasa que la ley la aprovechó el gobierno para introducir en esa ley más requisitos requisitos que hacían referencia a las iniciativas de los ayuntamientos concretamente introdujeron la cambio de que los ayuntamientos que querían que quisieran ir por la vía del artículo 150 no tenían que decirlo tenían que especificar si realmente querían la vía del 151 o la del 143 bueno esto no estaba en la constitución naturalmente pero era una forma de entorpecer la toma de decisiones en ese sentido por resumir un poco y hablar de la dudosa constitucionalidad de esta ley porque realmente se puso a regular algo que no tenía que regular tenía que regular el referéndum de iniciativa pero no la iniciativa de los ayuntamientos que no tiene nada que ver con este problema el problema es que como digo la iniciativa del proceso autonómico en Aragón estaba en una situación difícil este es el ayuntamiento de Zaragoza aquí están los representantes de quienes gobernaban el ayuntamiento de Zaragoza en ese momento que era una especie de tripartito PSOE PC y Partido de los Trabajadores ahí tienen ustedes a Ramón Sede Baranda con el gran Gonzalo Borrás y con don Francisco Polo del Partido de los Trabajadores estos son los que y tenemos ganado y los que mantienen naturalmente mantienen la opción del artículo 150 y esto es lo que sucede la portada de Andalán en este sentido me parece muy significativa los gigantes somos más como los que queremos el 151 los dice Andalán los enanos los cabezudos son los enanos son los que quieren el 143 y los representan muy gráficamente muy gráficamente en esa portada en esa portada y en una especie de inmenso cabreo del que habla Andalán que se traduce también en esa otra portada una esquela la esquela de Doña Autonomía de Aragón viuda de Bolea que fallece en la residencia sanitaria de la Moncloa el miércoles 16 de enero de 1980 es la fecha de la ley que antes citaba y que será enterrada en el cementerio de Torrero en el nicho 143 su apenado deudo pues son todos los representantes líderes de los partidos políticos de Aragón y ruegan le tenga presente en su memoria 151 veces al día quería reflejar un poco eso que el propio Andalán lo denuncia como un espeso cabreo un espeso cabreo en realidad lo que sucedía es que habíamos entrado en un laberinto jurídico político muy complicado muy complicado ¿por qué? pues porque bueno debo decir mientras tanto los ayuntamientos turolenses ya habían tomado la decisión por fin de sumarse al proceso autonómico y habían aprobado todos aprobar perdón andar por la vía del artículo 143 ¿pero qué pasaba? pues que el problema es que si se contabilizaban las iniciativas autonómicas de cada una de las provincias y se separaba de alguna manera las que querían en el 151 y las que querían en el 143 resulta que ninguna de ellas había triunfado no había no se podía seguir ninguna de las dos vías ni a del 151 ni a del 143 porque había más ayuntamientos por ejemplo en Zaragoza que optaban por la vía del 143 pero Zaragoza capital optaba por el 151 y era la mayoría desde el punto de vista de la población de la provincia consecuencia no se podía seguir la vía del artículo 143 tampoco la del artículo 151 ese era el problema bueno esto originó y en esto no voy a no voy a apenas entrar originó que el ayuntamiento de Zaragoza nos pidiera al entonces el entonces departamento de derecho político de la universidad de Zaragoza un dictamen por favor díganos ustedes cómo se puede salir de este de este laberinto es decir sirve la autonomía el sirve la decisión del ayuntamiento zaragozano del artículo 151 o no sirve bueno el departamento de derecho político hizo un dictamen que realmente no daba ninguna solución porque venía a decir que efectivamente ninguna de las dos vías eran posibles ni se había alcanzado la vía del 143 ni la del 151 y que en aplicación estricta de la constitución había que esperar cinco años iniciar otra vez el proceso autonómico bueno esto naturalmente como es obvio lo que planteaba era que aquí hacía falta una solución política jurídicamente no había arreglo no había arreglo y había que que había solamente una decisión política mientras tanto el la diputación general de Aragón lo que había hecho con las iniciativas autonómicas era meterlas todas dentro de una urna de terciopelo muy bonita la llevaron físicamente la urna a Madrid con todas las iniciativas dentro la depositaron en el Ministerio de las Autonomías y dijeron ahí está ustedes hagan lo que estimen conveniente ustedes nos dirán qué es lo que pasa a partir de este momento y la solución no podía venir más que de una cosa de la recuperación del consenso la recuperación de 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 un cierto consenso entre todas las fuerzas políticas y eso se plasmó en un órgano que fue muy importante en nuestra comunidad autónoma y es la formación de lo que se llamó la mesa de partidos mesa de partidos era un órgano informal donde estaban incluidos los partidos parlamentarios partidos con representación parlamentaria y se invitó a otros partidos por ejemplo el partido comunista ahí tienen ustedes de espaldas por ejemplo Adolfo Burriel que fueron invitados simplemente invitados pero digamos la mesa de partidos la formaban la representación de los partidos con representación parlamentaria en Aragón y fue un órgano como digo informal que tuvo además una existencia en cierto modo azarosa porque durante desde enero del 81 hasta mayo del 81 tuvieron lugar acontecimientos importantes en nuestro país división de Adolfo Suárez como presidente del gobierno intento de golpe de estado del 23F aquí en Aragón había dimitido también bolea bueno ahí tienen ustedes a los parlamentarios aragoneses que se les entrega la medalla de oro de la ciudad por los acontecimientos del 23F en reconocimiento por el 23F mientras estaba reunido en la mesa de partidos ahí tienen ustedes a una buena parte de los parlamentarios aragoneses supongo que algunos de ustedes los los conocerán si quieren ustedes desde la izquierda hacia la derecha está Antonio Piazuelo está Hipólito Gómez de la Roce está Carmen Solanz está Mariano Alierta perdón sí Mariano Alierta está José de Arisain está Arce y está Cristóbal Montes otro momento de esa entrega de la medalla de oro a quienes habían sufrido el 23F y este es el momento final en el cual la comisión la comisión de partidos la mesa de partidos entregó al entonces presidente de la diputación general de Aragón don Gaspar Castellano los resultados de 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 aquella mesa de partidos ¿cuáles fueron los los acuerdos de la mesa de partidos? pues los acuerdos fueron primero desbloquear el proceso autonómico indicar eso sí que Aragón tenía que disponer de todos los órganos de autogobierno que tenían ya las otras comunidades autónomas y el máximo de competencia también la el acuerdo de la mesa de partidos decidió que la vía que había que seguir era la del 143 ahí fue claro 143 es la vía y la mesa de partidos lo que urgía es a que se constituyera rápidamente la asamblea mixta que la constitución preveía que era la que tenía que aprobar el proyecto de estatuto de autonomía en Aragón y eso fue lo que sucedió eso fue lo que sucedió se constituyó la asamblea mixta de parlamentarios y diputados provinciales que era el órgano que hizo la constitución que tenía que aprobar el proyecto de estatuto de autonomía de Aragón se constituyó una ponencia y se procuró que participaran de alguna forma simbólicamente las tres provincias la constitución de esta asamblea mixta de parlamentarios no es en la foto esta no es la foto se refiere a ello la constitución de la asamblea mixta se hizo en San Juan de la Peña la provincia de Huesca la ponencia se reunió en el parador de la concordia en Alcañiz para que también Teruel estuviera presente y luego ya los debates del proyecto de estatuto de autonomía se hicieron en Zaragoza ahí tienen ustedes la foto en el salón de actos de la diputación general de Aragón en la plaza de bueno fueron dos o tres días intensos en los cuales se debatió el proyecto de estatuto la verdad es que hubo bastante consenso hubo bastante acuerdo en el en el proyecto con la disidencia fundamental del par y de algunos parlamentarios de UCD sobre el tema clave que fue el que realmente quedó pendiente el tema de la composición del futuro órgano legislativo de la comunidad autónoma es decir la cuestión de cómo se iban a constituir las cortes de cuál sería la representación provincial de cómo iban a estar representadas políticamente cada una de las políticas aragonesas en las futuras cortes ese fue el punto de discusión en todo lo demás hubo acuerdo hubo quien defendió el introducir el término nacionalidad en el artículo 1 pero sobre eso no se llegó a un acuerdo y el artículo 1 ahora ya saben que sí aragones ya después con la reforma estatutaria siguiente sí que se convirtió en nacionalidad pero en este proyecto de estatuto aragones no aparecía como nacionalidad pero no hubo grandes divergencias salvo repito la cuestión de la composición de las cortes en el futuro estatuto bueno después de aprobado el proyecto no queda ya no quedaba nada más que la tramitación parlamentaria la tramitación parlamentaria se retrasó se retrasó un poco porque al parecer había unos periodos de sesiones entonces en Madrid muy muy recargados de hecho el debate comenzó en mayo de 1982 en el congreso de los diputados pasó al senado y se aprobó muy rápidamente al senado porque había la amenaza o había ya la amenaza de que las cortes iban a disolver entonces antes de que se disolvieran las cortes a las vueltas del verano que quiso aprobar en las cortes en el senado el estatuto de autonomía de Aragón y efectivamente efectivamente así se hizo en agosto de 1982 aquí tienen ustedes otras fotos de la asamblea mixta de parlamentarios parte de los parlamentarios la aprobación solemne del proyecto de estatuto y por fin ahí tienen ustedes la portada del heraldo de Aragón anunciando en agosto de 1982 la publicación del estatuto de autonomía de Aragón y por lo tanto el nacimiento de nuestra comunidad autónoma la verdad es que posiblemente debido al momento veraniego en que se aprobó este estatuto de autonomía la realidad es que no hubo grandes manifestaciones de júbilo en Aragón hubo grandes celebraciones se acogió con una cierta normalidad lo cual en el fondo quizá era un buen síntoma un síntoma de que bueno a partir de ahora digamos establecía ya una normalidad autonómica habría unas instituciones habría unas competencias habría una autonomía a desarrollar y eso realmente era lo importante a partir de este momento más que celebrar que Aragón se había convertido en comunidad autónoma y esto es lo que quería yo un poco contarlo esta tarde sobre el proceso autonómico aragonés y donde como ven efectivamente la participación fue básicamente además de la participación a través del derecho de manifestación que se ejerció fundamentalmente fue una participación a través de representantes aquí en Aragón y también en Madrid en el Congreso de los Diputados y en el Senado y nada más por mi parte gracias por la atención muchas gracias por la exposición que ha sido muy clara y muy didáctica como sabíamos ya de antemano que iba a ser entonces bueno ahora yo creo que llega a lo que suele ser lo más interesante en este tipo de actos que es la participación también precisamente ¿no? de quienes estáis presentes en la sala si queréis hacer alguna pregunta alguna reflexión al profesor Contreras sobre sobre lo que ha hablado algunos de los que están aquí podrían añadir bastantes cosas a lo que yo acabo de decir únicamente añadir algo si les ha interesado el tema les anuncio que a la vuelta del verano a partir del mes de septiembre de octubre se va a abrir una gran exposición en el Palacio de Sasta sobre los 40 años de autonomía de Aragón una gran exposición que se está preparando y donde yo creo que de forma didáctica si quiere que los ciudadanos aragoneses que la mayoría no vivieron aquellos momentos todo esto que les he contado pues realmente lo vivimos algunos de los que estamos aquí algunos pero poco y la mayoría de los aragoneses no conocen no conocen ni el origen del estatuto ni tienen una perspectiva digamos de esos 40 años de autonomía que se cumplen ahora entonces ya les anuncio que podrán ustedes verlo todo eso en una gran exposición en el Palacio de Sasta o a partir creo que del mes de octubre yo voy a romper un poco el hielo y a ver si animo a alguien más a participar a ver qué opinabas te quería hacer una reflexión bueno porque son temas sobre los que tú has escrito también pero por ver si podías detallar algo más sobre eso porque has estado hablando de la participación en el momento del nacimiento de la comunidad autónoma de una participación que fue sobre todo una participación no institucionalizada en el sentido de que se canalizó en gran medida a través de ese derecho de manifestación etcétera pero yo creo que hay un poco la sensación y de esto se ha hablado también muchas veces de que el resultado en aquel momento en 1982 no cubrió del todo las expectativas que podían existir en ese momento hablando por ejemplo de esas grandes manifestaciones de las que has hablado de las que has enseñado imágenes una de ellas era la propia imagen con la que se difundía este acto y como de alguna manera en aquel momento la vía del 143 pudo parecer insuficiente porque bueno como tú has explicado también tanto en las provincias de Zaragoza como en las de Huesca no solo se cumplían sino que se superaban incluso los requisitos de la vía del 151 y estaba el problema que tú has analizado de Teruel de los ayuntamientos de la UCD y claro lo que pasaba un poco en Aragón es que no había quizás un personaje que apareció también en una de las imágenes y que has comentado no había un clavero arevalo como a lo mejor hubo o quizás ese personaje fue Bolea pero Aragón no tenía el peso demográfico o el peso electoral que pudiera tener Andalucía por ejemplo y luego tampoco ocurrió como ocurrió en la comunidad valenciana o en Canarias hace un par de días había precisamente una entrevista muy interesante en la rebotica en Radio Zaragoza a Santiago Marraco y a Antonio Envid o sea el primer presidente electo porque no era el primer presidente pero el primer presidente electo del gobierno de Aragón y el primer presidente de las Cortes y contaba Antonio Envid como en la moción de censura que Felipe González plantea Adolfo Suárez se dice como va a haber una solución distinta para Valencia para lo que entonces se llamaba país valenciano para Canarias y para Aragón sin embargo la de Aragón nunca llegó porque en el caso de Valencia y de Canarias pues se fue por el 143 pues tuvieron la Lotraba la Lotraca pero al final Aragón va simplemente por la vía del 143 bueno y no pasa nada y luego el futuro ha demostrado que no pasa nada pero en ese momento no sé si sí que existía esa sensación de que sí pasaba algo viendo lo que posteriormente ocurrió en la comunidad autónoma los procesos de reforma de los estatutos como prácticamente hasta el año 96 con la segunda reforma del estatuto en un momento pues eso liderada precisamente desde Aragón y Canarias en ese momento como hasta ese momento parece hasta el año 96 que no se entiende cumplido ese anhelo participativo que había en esos años ¿estás de acuerdo con esto o qué opinas un poco sobre eso? Sí, yo creo que sí que hubo una cierta frustración efectivamente porque bueno Zaragoza el ayuntamiento y gran parte seguramente de la ciudadanía aragonesa estaba por la vía del 151 más que nada por una especie de agravio comparativo de agravio comparativo con comunidades como Cataluña o como el País Vasco por ejemplo el argumento de que Aragón es tan histórico era tan histórico como Cataluña o el País Vasco se egrimió en más de una ocasión es decir bueno y nosotros somos más históricos incluso a lo mejor que ellos porque nosotros no vamos y hubo una cierta sí, yo creo que sí que hubo una cierta frustración pero yo creo que hay que verlo también desde la perspectiva de que primero la decisión del gobierno de UCD era muy clara se le escapó a Andalucía pero era muy clara y entonces no había consenso yo creo que el Partido Socialista tampoco tenía mayor interés en acelerar digamos los procesos autonómicos y que todos fueran por el 152 la prueba está en que todos estuvieron muy contentos no lo he dicho pero hubo un hecho también muy importante que ocurrió en ese momento el famoso informe de la comisión de expertos el gobierno formó la comisión Enterría el gobierno formó una comisión de expertos eso sí eran todos catedráticos de derecho administrativo esa es la verdad pero bueno una comisión de expertos de gente muy experta presidida por don Eduardo García de Enterría que partieron simplemente de una idea vamos a ver el principio dispositivo que está en la constitución hay que limitar esto no se puede dejar así tal y como está en la constitución ese principio dispositivo porque entonces digamos se va al desmadre entonces para evitar el desmadre hay que racionalizar ese principio dispositivo bueno pues la comisión esta fue lo que hizo y al final yo creo que las conclusiones a las cuales llegó esa comisión pues yo creo que fueron bastante aceptables y mucha gente al final lo acabó aceptando y además es que ya existía en ese momento el consenso de los dos grandes partidos sobre ese tipo de racionalización entonces bueno pues al final tienes que aceptar que las cosas van a ir así que vas a tener que era uno de los temores vas a tener las mismas instituciones que Cataluña porque a veces se hablaba de que igual no no hay realmente cortes de Aragón ni hay cortes castellanas entonces eso y los pactos autonómicos de julio del 81 que también fueron muy importantes aclararon bastante el panorama bueno aseguramos que en Aragón tenemos gobierno tenemos autonomía política podemos tomar decisiones políticas tenemos unas cortes que van a legislar tenemos hasta un justicio de Aragón y tenemos bueno unas competencias limitadas por ahora ya se irán ampliando en el futuro pero para empezar con eso tenemos bastante entonces yo creo que ahí se aplacó mucho esa frustración inicial se terminó aplacando yo creo pero sí sí que hubo sí yo creo que hasta el 77 hasta las elecciones primeras en la etapa predemocrática desde la raya de la autonomía la recuperación de la japonesis cuando de alguna forma tuvo una importancia política muy notable y yo creo que ese es un tema que bueno desde el punto de vista de los sectores progresistas fue una tarea de empezar casi de la nada pero consiguió una acertación social importante en una cierta no pasaba más que unos miles de personas pero consiguió una activación en sectores sociales importante o sea que la idea de democracia y autonomía que has planteado libertad amnistía y estatuto de autonomía que era la reivindicación en Cataluña o en el País Vasco aquí en Alamón también se asumió perfectamente en ese sentido o sea que hasta el año en el 77 y eso se conforma también la creación de partidos políticos de ámbito regional e incluso los partidos nacionales tienden a regionalizarse hay alguna dinámica en ese sentido inicialmente de avance autonómico con esa bueno esa aceptación social que hemos dicho esa emoción este parece que era lo que ocurre a partir del inicio del bueno de la etapa constitucional del año 78 de hecho claro el partido hegemónico es la UCD un barullo en el sentido de opciones políticas el partido socialista bueno yo creo que ahí tiene una mejor receptividad respecto lógicamente al tema autonómico pero bueno en Alamón que ocurre que la hegemonía polímpica en ese momento la tiene el y la alternativa política que en España hasta el año 88 aquí tampoco en Aragón fue posible la esperanza ha podido haber sido quizás si en el año 79 en los procesos que llevaron tarde unidad socialista en aquel momento en el año 78 hubiesen sido unos proyectos que hubiesen consolidado esa idea de refuerzo de un partido socialista potente en Alamón y se consiguió la hegemonía de la mayoría social del progreso y eso no se consiguió ¿no? o sea ¿y qué es lo que ocurre en Alamón a partir de ese momento? bueno pues en este en ese y en el que hasta la llegada de la alternativa de cambio del año 82 pues bueno aquí el grupo político es ese barrio del OCDE y el surgimiento del grupo de la candidatura de los independientes de Hipólito Ponte de la Valdesa que era el protagonista en la etapa anterior del proyecto no autonomista sino del proyecto de la creación de una mancomunidad de diputación en ese momento quiero decir o sea era un barrio era un barrio parte de los de luego a salpar es esa falta un poco de ese sentido que quiero decir es que hay un periodo con la sociedad de la comunidad que quizás a la posibilidad de haber avanzado de una manera más orgánica a través de ese proyecto de una mayoría social de progreso que desde el OCDE está en el OCDE yo creo que ya estábamos para las bases en la etapa anterior de alguna manera lo que se quiere ver es que porque claro este edad que se dice ahora el 20 efectivamente el edad es porque si ahora hay una nacionalidad o hay una nacionalidad si hay que ir por el 143 o por el 155 caído era como hablar de los vistos desde ahora como si eran poderitos o jajos en un instante lo interesante del proceso es que se realiza y desde Pascal que el proyecto para que la rodilla en el proceso se posee con la sociedad de la rodada yo creo que eso es la idea de la historia pero claro cuando tenías una invitación de devuelvo en la que estaba donde no recuerdo el ministro de la invitación como si desaloja a sus invitados o a sus invitados en la defensa de que tenemos que estar aquí con el tema de la policía de terror tiene que ser hacer un cienso igual que el resto de los diferentes esto era realmente difícil de esa pascana una tarea que me tenia que un turista se realiza a acuerdos nacionales a lo que es que la violencia de tráfica en ese sentido de que se pone ahí es un poco que no lo de tener oscuro porque efectivamente hasta este momento hasta el año 81 desde el año 72 hasta el año 81 es una locura realmente es una manera de salir de este el proyecto y gracias a que esto produjo de alguna forma a iniciar un proceso que bueno a la primera instancia si por eso yo empezaba diciendo que no dejaba de ser una temeridad llevar adelante dos procesos el proceso de estructurar un estado democrático y un estado descentralizado y de esto los italianos por ejemplo como todo el mundo sabe no lo hicieron así los italianos después de la segunda guerra mundial primero montaron su democracia y montaron en la constitución tenían la posibilidad de hacer una descentralización pero hasta los años 60 no empezaron a descentralizar bueno nosotros nos pusimos a hacer las dos cosas a la vez y claro las dos cosas a la vez pues pasó lo que pasó eh para habernos matado diría alguien para habernos matado pero porque efectivamente vamos a ver las del 151 las históricas pero Andalucía también se cuela por el 151 con todos los problemas con una chapuza jurídica impresionante para solventar el tema de que Andalucía al final sí que vaya por la vía de sea una de las autonomías con de llamadas de autonomía plena Canarias y y Valencia efectivamente reciben un complemento de competencia en fin pues pues esto efectivamente era un verdadero galimatía al final el el informe en Terría viene a decir miren ustedes esto no se puede hacer así tiene que hacerlo de otra manera y la transferencia de competencia tienen que ser bloques completos esto no puede ser porque teóricamente cada estatuto puede asumir las competencias que quiera el famoso principio de dispositivo cada estatuto podía asumir las competencias que quisiera no era obligatorio claro esto no puede ser así o sea así no se puede construir un estado descentralizado de ninguna manera lo que viene a decir el 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 informe en Terría es decir señores las transferencias tienen que ser bloques de transferencias para todos además igual hasta llegar a igualar cosa que se consigue ya en los años 90 para llegar a igualar las competencias de todas las comunidades pero de una forma racional de una forma ordenada claro que el principio dispositivo de la constitución se la traía ¿no? una reflexión a mí una cosa que me llama la atención visto desde hoy es lo determinante que fue la reivindicación de Teruel que tenía que ser igualmente representada que Zaragoza y Huesca en el proceso autonómico tanto en el proceso de la iniciativa como luego en el hecho de que no se dieran competencias complementarias a mí me llama muchísimo la atención que eso fuera tan determinante y que todavía seguimos con el mismo tema con la reforma que se ha planteado en el Estatuto de Autonomía de Aragón por cierto una reivindicación que desde mi punto de vista se corresponde poco con los parámetros democráticos de una persona a un voto pero que bueno que seguimos aquí en Aragón con ese tema de la representación de Teruel frente a Huesca y Zaragoza simplemente si, si no, no no hubo manera esto se arregló únicamente en la comisión en el Parlamento en el Congreso creo recordar que la comisión constitucional al final se a alguien se le ocurrió una fórmula de bueno de 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 una cierta proporcionalidad y ahí se quedó ahora hay una reforma del Estatuto que supongo que también mantendrá más o menos algo parecido no creo que a que pero sí, sí eso de que la igualdad y sí eso lo incluso no recuerdo ahora quién alguien propuso no sé si alguien de Teruel o alguien del Par el sistema vasco los vascos efectivamente tienen igualdad de representación las tres provincias pero claro que el país vasco no es Aragón no es el país vasco evidentemente en el debate cuando se se va a aprobar el Estatuto de Autonomía imagina la ley que era el portavoz en ese momento planteaba que había tenido que resolverlo mediante un pacto pero que que de acuerdo con sus propios decía los propios principios del federalismo lo decía así de esa manera como un principio federal lo razonable era que cada provincia tuviese la misma representación de verdad eran unas argumentaciones absolutamente surrealistas bueno y es que con respecto a esto antes de darle la palabra a Pedro Luis también se habla a veces menos de eso porque se habla solo de Teruel pero esa era una demanda también de la UCD de Huesca por ejemplo lo que pasa que la UCD en Huesca no tenía la importancia política que tenía en Teruel que controlaba el 80% de los ayuntamientos pero la gente de UCD de Huesca también defendía en principio esa igualdad provincial lo que pasa que claro era Teruel el lugar en el que tenía su poder determinante la UCD y si bueno yo un poco un poco en esa línea lo que comentaba Eva y lo que comentaba Luis claro haciendo un poco de política ficción ¿qué pasaría o qué hubiese pasado si el debate de estatus oyente se hubiese realizado en un momento no de pensamiento sólido sino de pensamiento líquido como es el actual en el que bueno eso que Sergio del Molino con inteligencia llamó España vacía y otros han convertido en un instrumento político llamándole la España vaciada que no es lo mismo porque la segunda acepción hay un culpable hay una descripción pero de hecho eso ¿qué hubiese pasado si el debate se hubiese realizado en ese contexto político ideológico? porque en aquella época lo progresista era muy claro votaban las personas sin nuevas hectáreas eso es lo que decían las fuerzas progresistas frente a la posición de la policía de la UCD tribunense en cambio ahora como estamos en la época de pensamiento líquido pues sinceramente ya nadie sabe lo que es y de dónde viene a dónde va a la ruta que lo progresista es que voten las hectáreas entonces claro lo que realmente a mí como mismo me produce que soy un antiguo me produce un cierto un cierto chirrío en la carta y luego por último mostrar un poco la coincidencia con Manolo y con Luis es verdad hubo una decepción en la sociedad aragonesa pero sencillamente yo creo que con motivo digamos del primer del resultado del resultado jurídico-político que se puso el Estado de Autonomía en el primer Estado de Autonomía pero yo creo que realmente esa decepción realmente realmente agiló más en una minoría intelectual y política yo creo que lo por eso de la sociedad española-alagonesa estaba muy contento y lo demostró con el inicio del proceso autonómico lo demostró con su participación en la manifestación segundo miraba por el espejo retrovisor y sentía un cierto agravio con respecto a Cataluña pero de ahí yo creo que no pasaba yo creo que era una minoría legítima y además codificada que yo creo que fuera que sintió más recente de la edad que lo por eso de la ciudadanía lagonesa y ya lo comentaba Manero de que la aprobación del estatuto pues se aceptó con normalidad y casi casi como un hecho pues cantado y bueno y un tema bastante yo creo que los hechos han demostrado que fue un acierto y que lo que había que hacer como decía Luis era desbloquear desbloquear ese laberinto que decía Manero y echar a andar y eso se ha demostrado que fue una apuesta razonada y de futuro pero eso se logra se logra precisamente recuperando digamos la ideología consensual por así decirlo es decir la idea de que hay que hacer un consenso como el consenso constituyente yo creo que la UCD ahí se equivocó cuando al terminar la constitución dijo bueno ya el consenso se ha terminado ahora a partir de ahora ahora viene otra cosa pues no al final hubo que recuperar eso el consenso sin ese consenso no se hubiera formado ni la mesa de partidos ni se hubiera podido llegar a un acuerdo ni se hubiera aceptado el informe en Terría ni los pactos autonómicos de julio de 1981 no se hubiera llegado a nada de eso se recuperó eso afortunadamente y y y se pudo superar claro está por si no el espíritu ya sabéis cuál es nadie es más que nadie nadie es más que nadie porque en fin nosotros somos más históricos que Cataluña y porque nosotros no y ellos sí y porque en fin claro es que en eso que comentas se ve un poco como la mezcla que hubo en aquellos años entre el derecho y la política ¿no? de alguna forma que a veces a veces fue negativa entre comillas podemos decir pues por ejemplo con el tema del giro autonómico que comentabas como unos intereses políticos muy determinados tuercen una interpretación de la constitución que como has dicho pues probablemente fuera inconstitucional pero como luego también en ocasiones esa cuña política puede servir para para resolver ¿no? pues por ejemplo como con la mesa de partidos ¿no? y como a veces incluso la constitución establece una regulación jurídica hiper detallada que nunca se cumplió por ejemplo o sea pues por ejemplo toda la vía del 151 ¿no? es que al final no hay ningún territorio que cumpliera eso ¿no? o sea bueno por las tres comunidades pero porque porque hay una parte ya de todo ese proceso que se saltan ¿no? porque así lo establece la constitución pero luego la otra es Andalucía que Andalucía bueno pues ya sabemos lo que ocurrió y lo has estado comentando también o sea que toda esa regulación tan detallada del 151 así como tal en ninguna de las cuatro comunidades del 151 se pone se pone en práctica ¿no? y luego al final están las del 143 pero estaba lo que hablábamos también de Valencia de Canarias luego está Navarra o sea es que al final creo que creo que fue Eliseo Aja el que lo escribió no sé al final contando los casos concretos hablamos siempre de dos vías de acceso a la autonomía pero hubo ocho o diez vías de acceso a la autonomía en realidad ¿no? pero eso tiene que ver un poco pues eso ¿no? creo yo con esa mezcla de la política y el derecho que hubo al final sí la verdad es con en fin el detrimento del derecho lógicamente pero pero al final bueno yo creo que sí que hubo una cierta cabeza política para para seguir adelante ¿no? aunque efectivamente el conflicto entre el derecho y la política en este en estos procesos está muy claro no sé si hay alguna intervención más bueno pues si no volver a agradecer a Manolo su presencia esta tarde a vosotros también vuestra asistencia y a quienes en algún momento otro día nos vean este acto a través de YouTube pues gracias también por el interés muchas gracias muy bien muchas gracias gracias